¡Las notas del día! ¡Lléguenle, lléguenle! Mientras ustedes comen algo delicioso, les voy a platicar... Yo mi huevito con jamón, con pecorito, reprito, deliciosos, espectaculares. Ahora sí, ¿eh, Valeria? Lléguenle, lléguenle. Mientras tanto, yo les voy a platicar lo que sucedió allá en Honduras. Una nota buenísima en el cual un chico de 20 años lleva 6 años cavando una cava. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo hace esto? Pues todo porque tuvo una disputa con su madre y dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a acabarla. Así que... ¡Una cuevita! Exactamente, en el cual, bueno, tiene 7 metros cuadrados, tiene Wi-Fi, luz, calefacción. Oye, ¿cuándo pensarías que tú podrías hacer esto? De verdad que se ve increíble y es algo que se ha tardado tan solo 6 años. Desde el 2015 lo ha hecho. De verdad que está increíble. Oye, ¿y qué tiene? A lo mejor con eso gana mucho dinero. De verdad que... Está bien. Sí, claro. Lo estoy pisando, no pasa nada. Mira, nada más empiezas a bajar las escaleras. Yo les quiero platicar de una TikToker... Mira, 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 yo quiero que veas el momento. Quiero que veas el momento para que puedan apreciar todo el trabajo que tiene este hombre por más bien, como comentas, Mónica, más de 6 años para poder hacer una casa hasta con Wi-Fi. Oye, y lo increíble es que todo fue gracias a una pelea con su madre. Dijo, ¿sabes qué? Yo hago mi casita y me pongo a cavar una cava. Pues que apague predial. ¡Bien! Ahí tiene todo. ¡Órale! Yo les quiero platicar de una TikToker que tiene 23 años. ¿Y qué creen? Viajó desde Los Ángeles hasta Seúl, que está en Corea. Viajó 9.500 kilómetros. Ella, bueno, para quitar un candado que había puesto con su exnovio. Yo, la verdad, no viajaría para quitar un candado. ¿Es un candado? Tanto. Mira, ahí están las imágenes. Imagínate, o sea, ya tanto es el odio para el ex que tienes que llegar con pinza en mano para romper el candadito. Lo peor es que llegó y el novio ya lo había quitado. ¡Ay, qué maldito! Nunca pudo descenderos con sus novios. Ni todo el amor, ni todo el dinero, señoras y señores. ¡Ay, pues me quedé bien! Y estas fueron las notas del día. Gracias, chicos, por las notas del día.